Like, 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 suscríbete A ver si suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho es fácil, gratis Sí, pístaros los postretitos ¡Suscríbete y nunca más estás freezer! ¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra ¡Miren dónde estoy! El Pinar del Río, Cuba Y muchos de ustedes me estuvieron pidiendo ¡Sandrita, si estás en Cuba tienes que grabar con Mía! Mía es mi sobrina, los que me siguen de hace tiempo ya eso lo saben A ustedes les encantó que yo grabara con ella la otra vez que estuve aquí Y se me ocurrió hacerle una broma Una broma que está muy popular ahora en YouTube Y es hacerle creer a un niño que lo hemos desaparecido Ya me estuve poniendo de acuerdo con el Didi, con el Pipi, con Ginette Para que se hagan los que no ven a Mía Vamos a ver cómo reacciona ¡Pipi! Vamos a tomar una foto Ese va a ser el que está abrazando a Mía Miren cómo quedó la foto El Pipi está abrazando el aire Porque después de cuando hayamos desaparecido a Mía Yo la voy a parar ahí y le vamos a tomar la foto Y le vamos a mostrar esta foto donde ella no aparece Sí, porque hay que hacerle creer que ella es invisible Nadie la ve, nadie ¿Lo viste, Didi? No creo Pero mirátela en otra parte Se nos acaba de ocurrir Que para no repetirnos Si no puede ser que yo agarre el gatito Sí, para que quede más creíble Yo agarre el gatito Le digo, Mía, vamos a tener una foto con el gatito Que miren esta cosa chiquitica Oye, cada vez que vengo a Cuba Hay algún gato que parió en esta casa Miren esta cosa pequeñita Esto está, que me cabe en la mano Entonces me voy a poner aquí Le voy a decir, Mía, a ver, vamos a tomarle una foto con el gatito Vamos a pasarle la mano por arriba a Mía Mía ¡Saludos a los niños! ¡Hasta aquí! Mira, ven para acá Que te voy a explicar en qué consiste el video de hoy Resulta ser Que fíjate, yo vine desde Miami hasta aquí ¿Tú sabes por qué? Porque quiero probar un nuevo truco de magia Que aprendí a hacer ¿Qué? Voy a tener el poder De hacerte invisible Sí ¿Tú te imaginas? ¿No te gustaría? Mira ¿Con qué la desaparezco? ¿Con la mano sí o con un paño? El reto es para ser invisible con una sábana Ponérsela arriba ¡Exacto! Eso mismo necesito una sábana Una sábana larga, larga, larga Que cuando llegue tu tiempo Muchacha, si ya tú sabes ya ¿A ti te lo han hecho otras veces? Ah, bueno, y esta es mi primera vez intentándolo Hace falta que funcione Ahora vamos a buscar una cosa Se lo está creyendo, ¿eh? Encontré la sábana ¡Uy! Pero que sábana más bonita Esto es una sábana de humor Pipi, Pipi Ginés Estamos listos para desaparecer a mí ¿Estás lista? Lista Ambaradum Ambaradán Ambaradín ¡Pim, pim, pam! ¡Oh! Desapareció ¿Dónde está? ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Ay, Ginés! ¡Funcionó! ¿Y dónde está? ¿Para dónde fue? Ya, amor, ella puede hacer lo que ella quiera Porque nadie la ve Hasta que yo no la vuelva a aparecer Yo la oigo reírse Sí, yo creo que yo la oigo reírse Pero bajito, bajito Sí, porque sí la podemos oír Y la siento Mira, ahora me tocó la mano ¡Ay, tío! Pero no la veo Mira Está por aquí Mira, me está tocando Mira, mira Eso lo estás haciendo tú Que boba tú eres No, te lo juro Mira, mira Me está dando la mano Caballero Ustedes no la ven A mí no me toca ni me hace nada Pero a mí no me hace nada ¿A poco me está tocando a mí? Mira Mira, mira ¿Viste? ¿Verdad? Mira, ¿Verdad? Mira, mira Mira, qué rico Para que me crean ¡Ay! ¿Viste, Ginés? ¿Verdad? Oye ¿Cómo se ríe? ¿Tú no la ves riendo? ¿Estás riendo? ¿Estás al lado o me estás dando? Bueno, mira Ginés, esconde todos tus cosméticos y tus cosas Que a lo mejor me da por ir pegada Oye, guarda Guarda los chocolates ¡Ay! Guarda los chocolates Ahora que está desaparecida Ya puede hacer todo lo que ella quiera Que normalmente no puede hacer ¡Mira la sábana! ¡Cómo se mueve la sábana! ¡Eso! Yo creo que se metió debajo de la sábana Se metió debajo de la sábana, ¿no? ¡Dale! ¡Dale el truco! Dice que hagas el truco ¿Qué truco? El truco es para aparecerme ¿Ah? ¿Ya tú te quieres volver a aparecer? Mejor aprovecha Que nadie te ve Para hacer lo que normalmente tú no puedes hacer Porque te regañarían Yo quiero que déjame volver Para desaparecer ¿A desaparecer o a aparecer? ¿A aparecer? ¿A aparecer? Mira, vamos a hacer una cosa, Cu Porque hay que aprovechar que eres invisible ahora ¡Vamos a tomar una foto! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ve conmigo primero! ¡Voy! ¡Mira! ¡Mira! ¡No sale! ¡No! 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 Dice que está invisible Yo me quiero tomar una foto también con Mía invisible y el gatico ¡A ver, déjate el gatito, tata! ¡Mía! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me tocó la mano izquierda! ¡Aaah! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No sale en la foto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira el gatito! ¿Verdad que Mía no está? ¡Ya! ¡Mírate de eso! ¿Pero desapareció? ¡Invisible! ¡Invisible! ¡Sí! ¡Desaborar más! ¡Desaborar más, Lofi! ¡Para que yo aparezca de nuevo! ¡Ay! ¡Ella se quiere aparecer! Si yo fuera Mía, ¿tú sabes que yo haría? ¡Coger los maquillajes de mamá! ¡Para París! ¡Pum! ¡Podría comerme los chocolates! ¡Dale! ¡Eparézcame! ¡Para que yo aparezca! ¡Mía! 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 ¿Estás segura de tú no te quieres robar un chocolate o algo? ¡No! ¿Y un chicle? ¡Sí! ¡Próbatelo ahora! ¡Apúrate! ¡Que mamá no te puede ver! ¡Vale! ¡Aprovecha! ¡Mira! ¡Mira la sábana! ¡La sábana! ¡La sábana! ¡Próbalo un chicle! ¡Se metió para dentro de la casa! ¿Dónde estará? ¡Mira! ¡Se movió la cuenta sola! ¡Mira! ¡Mira la cuenta! ¿Y qué va a hacer ahí? ¡Ahí están los chicles de dinero! ¡Ay! ¡Cucha! ¡Cucha! ¡Estás cogiendo las brochas de maquillaje! ¡No! Bueno, yo vi las brochas que se movieron solas ¡Y los chicles! ¡Mamá! ¡Tu caminas! ¡Mamá! ¡Mira que se me levantó solo! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Una amarilla! ¡Bambaradim bum! ¡No estás por aquí porque yo la oigo hablando! ¡Hice bambaradim bum! ¡Bambaradim bum! ¡Los chicles mamá lo desapareció! ¡Me encontré! Mía, si tú me oyes, métete el chicle en la boca a ver cómo se mastica solo Mira cómo se está abriendo el papelito solo Y entró en un hueco Y ya se desapareció el chicle también Ya no veo ni el chicle Se fue del cuarto mío, mi hermano Ay, mi madre, ¿para dónde cogió? Mía, ¿todó esto mía por aquí? ¡Ay! ¡Me toca así de panza! ¡Ay! ¡Me quedas tocando la albeta! ¡Me quedas encuadrando! Mía, respeta a tu tía ¿Ella sigue invisible todavía? ¡Ale, porque voy para amanecer! ¡Amaradín! ¡Amaradá! ¡Amaradín! ¡Pim! 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 Yo no la veo ¡Viene aquí abajo! ¡Viene aquí abajo! Me está tocando las manos, pero no la veo ¡Viene aquí! Sí, me estás hablando, pero no te veo Hay que hacerlo de nuevo Mami, ¿tú la ves? No Bueno, entonces nos salió el truco, vamos a ver Ay, mi madre, vamos a echar el truco a este patrán Tú dime si tú te quieres aparecer Yo quiero aparecer Porque tienes que querer tú también Quiero aparecerme Ok ¡Amaradín! ¡Amaradá! ¡Amaradín! ¡Pim! ¡Pam! Se quito la sábana, pero yo no la veo No, yo tampoco la veo ¡Alabao! Sí, ya, cabrón, hagan bien el cómodo a eso Concéntrense Pero ahora hay que concentrarte Yo lo voy a decir yo ahora, ve Dale, dilo tú a ver Porque no sé por qué menos me está saliendo Mía, pero tienes que querer tú también Mía, concéntrate Quieres fuerte, 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 con todas las fuerzas en tu corazón Amaradín ¡Amaradá! ¡Amaradín! ¡Bim! ¡Bum! Yo creo que era bim-bang ¡Dale! ¡Bim! 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 ¿Bim! ¿Bim! ¡Bim! Miren, cuando desaparecí Había un mundo lleno, lleno, lleno de sirenas ¿De verdad? ¿Madéni? Cuando me desaparecí Buscando la caja de chicle por eso se movían solos ¡Bioe! Yo la cogí con la mano y no me vayan la mano, ni la cara Pero no me dan mentira Entonces pasó un mundo donde había muchos animales que hablan ¿Los animales hablaban? Y cuando nos tomamos la foto con el gatito Hablaba ¿Y qué te dijo? Mi hija, yo quiero moverme de rato Me echo un polvito ¿Te echo un polvito? Ojalá ese truco funcionara conmigo también Para yo poder ver sirenas y hablar con los gatos Yo creo que yo estoy muy grande Mira, a ver por aquí ¿Dónde está Sandra? ¿Pipi, tú me ves? No, tú la ves, mira No, Sandra Ah, me voy a coger para eso Este truco no funciona con los adultos ¿Dónde tú estás? Que no te veo Mírame aquí Mira, me está cogiendo por el brazo Mira acá, visita Y chiqui chiqui ramos Aquí el videíto de hoy Si te gustó, te haces lo que tienes que hacer Si eres nuevo por aquí Todavía no te has suscrito Yo no sé que tú estás esperando Suscríbete Es fácil, gratis Y no te vas a arrepentir Porque este canal es bien divertido Suscríbete Y nunca más te estás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Mua! 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 ¿Te gustaría volverte a desaparecer? Sí ¡Las dos juntas! ¡Las dos juntas! ¡Las dos juntas! Amaradín Amaradán Amaradín BING BANG Amaradín